Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Profiles International Realty trayéndote Celebration High School una de las escuelas más nuevas y más tremendas mira, aquí tienes el campo de fútbol y el estadio que tienes aquí es una de las mejores escuelas en Osceola County esto sería, no te quiero decir Kissimmee, pero esto es Celebration una de las mejores escuelas del centro de la Florida para High School que sería décimo, once y doce nuevecita, mira, están haciendo un apartamento para cruzar la calle ya la quería que lo viera mucha gente me preguntó acerca de Celebration pues mira, aquí está la escuela de Celebration y más tarde te voy a traer la ciudad de Celebration ok, pero mira, este es el auditorio vamos a ver, parece que hay algo hoy aquí porque esto lleno de escuelas Celebration High School ahí está el edificio de administración vamos a ver qué es lo que se ve aquí no te me vayas como te estaba diciendo, esto es Celebration que es la ciudad que está al lado de Disty este es el edificio de administración una de las mejores escuelas en Osceola County Celebration High School si tienes preguntas, llámame 407-218-9834 soy Joe Rivera Profiles International Realty aquí para ayudarte miren ahora te voy a enseñar la ciudad de Celebration fíjate para que vean ok aquí vemos el estadio para los que juegan fútbol se llama el equipo de Storm vaya voy a tener que poner mi anuncio con todo eso de Valle y como te estaba diciendo al cruzar la calle están haciendo apartamentos nuevos casas nuevas todos esos nuevos ya en un par de años porque nosotros vamos a una carretera por ahí para abajo pero ahora que es que termina la carretera bueno, seguimos por acá Emerson Apartments seguimos enseñándote hoy Celebration Celebration esto aquí todavía estamos en Celebration mira, están construyendo mira como está esto aquí o sea que aquí hay trabajo de construcción y hay un montón de apartamentos nuevos que ya van a entrar para este verano como te estaba diciendo aquí estamos en Celebration esto esto es nuevo, mira esto lo acaban de hacer o lo acaban de abrir mira, nuevecito esto claro esto es high price el precio es alto pero se está buscando clase caché y un sitio bien nice Celebration está al lado de Disney literalmente al lado de Disney ok no hay nada más cerca de Disney que esto Celebration déjame decirte el downtown es que aquí hay muchos trabajos en todos estos sitios en oficina diferentes cosas mira, construcción nueva si están buscando trabajo en construcción mira, aquí hay trabajo que mira como usted es hoy mucha construcción mucho trabajo un sitio excelente una de las mejores escuelas al lado de Disney Celebration se llama esto como puede ver si tiene un campo de golf no sé si se ve ese es el campo de golf de Celebration que sea